Salta, ¿quieres que salte el sombrero? No, no. ¿Cómo ha quedado la escena? ¿Ha quedado bien? ¿Casi veinte horas? Sí, veinte horas. Pero no. Ahora veremos en el montaje. Música Mira que estés, te borro. He aprovechado la escena de ir del lavabo y no veas que bien desierto ahora. ¡Genial! Yo el tercero que repito. ¿Contentos del resultado? Sí, bueno. Ya lo dirás un minuto. Estoy muy contento sobre todo cuando te has estudiado el guion. Has estado ahí pendiente a ver si te sale, a ver si te sale y cuando ya lo has terminado ya has visto que ya bien, que te ha salido bien, que ya lo has hecho todo, que ya te ha salido todo. Es, bueno, lo más. Estamos de Crawford, de Crawford y Daftin Hochberg. Jajajaja